hola a todos yo soy el legal 33 bienvenidos a un pequeño vídeo más sobre pokemon united vamos a hacer una partida en los distintos campeonatos que hay para poder lograr una nueva clasificación y tratar de platicarles un poquito sobre este juegazo así que comenzamos muy bien estamos ya con pokemon united y bueno vamos a participar en un campeonato para poder subir de nivel he estado teniendo varias partidas creo que un 90 por ciento de las partidas que he tenido he logrado ganarlas pero no las he hecho dentro de esos torneos por eso no he logrado subir mi nivel en la clasificación eso pues obviamente tiene cierta repercusión porque no logra avanzar y no obtengo otros puntos de experiencia que necesito para poder desbloquear nuevas opciones o licencias de más pokemon muy bien vamos a ver qué tenemos hoy de nuevo hemos recibido algunos tickets muy bien las noticias relacionado todo bien acá vamos a ver bueno no vamos a hacer nada de esto al final lo que nos interesa son los combates que se va a tratar está vamos a tratar de llegar o conseguirle el siguiente el siguiente nivel de principiante con quien estaba participando ha sido con este naitos a lola naitos a lola con naitos a lola pues creo que me ha ido bastante bien vamos a ver qué pasa acá está saliendo ahí está ay que me lo ganan jajaja me lo ganaron gano ahí está y desde que lo habían agarrado ya vamos a ver sólo falta ni está ni tiene charizard tenemos a pikachu bla estoy sin la defensa y tenemos a greninja quiero ver creo que tenemos uno dos tres cuatro ofensivos y uno de defensa nada más ok a ver cómo nos va bueno vamos a tirarles una frase ánimo equipo muy bien el otro equipo tiene dos defensas si pinasor slow bro creo que está nivelado slow bro no lo recuerdo pero pinasor si es defensa entonces pues también están bajos van a tratar más de atacar que defender y la teoría es la misma para mi equipo y logro creo que si logro esta victoria logro subir de principiante este juego ha estado ha estado muy 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 bueno la vez que es bastante entretenido y las partidas de 10 minutos porque eso dura cada partida no no son suficientes pero obviamente son necesarias en ese tiempo para poder establecer aquí en un ganador he tenido partidas muy 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 parejas donde a veces la diferencia desde los puntos ha sido de 10 15 puntos nada más entonces ha sido muy parejo vámonos se vino rogy de este lado muy bien vamos 111 no esté este ataca no se ha acercado a nadie todavía creo que vamos a atacar todavía acá o ya vienen ya vienen ya bien y eso no yo creo que no nos conviene ahorita atacarlos estamos muy bajos todavía y mejor que se vayan vamos a ver 20 por aquí 20 20 cabrón hasta esta 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 vamos bien 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 anotemos 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 no escogía luz no quería luz rayos no a luz no me gusta me gusta más como se llaman ahora está la aurora se me olvidó se me olvidó hasta el nombre vamos 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 podemos sacarlo podemos sacar los ponemos a ceja regresó justo a tiempo justo a tiempo sal de ahí lleva chiveta si está recuperando mucho no 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 mejor vámonos 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 y este ni ha evolucionado todavía no sé cómo estar el otro lado veo que están bastante ocupados también a la bajaba eres venir valiente y se van a se van a estar uno a uno llevo 14 puntos pero no los puedo usar cuidado 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 20 no 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 ataques no ataques no ataques no ataques se está defendiendo muy bien no 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 se están defendiendo muy bien no logramos eliminarlos y el problema ahorita a roto roto nos va a ayudar roto nos va a ayudar pero todos nos tiene que ayudar vamos 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 que no se vaya que no se vaya bien bien y lo anoté todavía bien roto bien 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 no lo deja ingresar no lo deje ingresar para sí vamos anotación perfecto vamos a estar muy lejos para anotar otra vez y me lo robó todas bien 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 huye slow cross huye huye mientras puedas llevamos buena ventaja creo yo me preocupo un poco tauro no no es tauro 30 puntos donde los puedo anotar no hay donde anotar aquí hay aquí hay aquí hay aquí hay vamos 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 de excelente buen trabajo slow pro lástima que no te va a durar mucho jajaja este sí nos va a hacer daño venite mano venite no 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 ahorita si no no vengan si ah ya va lo eliminaron espero que me ayuden a defender defensa defensa vamos está escondido yo vi que está escondido ahí está está bien 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 qué buena tenemos que llevar los puntos tenemos que van los puntos trae los puntos rayos no se los trajo no sé qué está haciendo yo qué jajaja supreme victory wow qué buen estuvo muy bien 76 puntos luego que el salen jerusalén con 60 damos el análisis del combate aquí trae una pequeña muestra logramos el roto en este punto eso nos disparó de 26 89 puntos dándonos una buena mejora un buen avance pareciera que el equipo contrincante decidió retirarse por eso finalizó la batalla porque todavía no habían pasado los 10 minutos luego logramos 226 puntos donde ellos lograron 64 y hasta ahí y fue que finalizó la partida estuvo bastante bien vamos a ver acá con las anotaciones que fueron haciendo los distintos del equipo vamos a ver con el equipo aliado aunque en este punto en este punto fue bastante equilibrado donde está 30 26 30 y 20 puntos acertados de cada uno solo pikachu no anoto nada ese pikachu sí 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 en la calle de la amargura pero bastante bien estuvo bastante bien este a esta batalla en pokemon united y primerísimo lugar buena muy bien y con eso he clasificado a principiante clase número 2 obteniendo así esta victoria que pues fue muy muy buena he obtenido un nuevo objeto de velocidad puede que me sirva paraná y tal saló la que yo no es con el que mejor me ha ido entonces podría utilizar este objeto para mejorarlo jerusalén me ha enviado invitación gracias jerusalén lo vamos a aceptar la verdad de que pues hay que hacer amigos hay que hacer amigos y muy bien ahí estamos entrenadores bueno con eso hemos finalizado la batalla para subir de nivel de clase 2 de principiante 1 a principiante clase número 2 y fue una batalla super buena técnica recuérdense pokemon united desde técnica no es de irse a meter a los cuentazos hay que mantener estrategia no dejen a los compañeros solos no vayan solos si tienen al enemigo y viven dos aunque estén evolucionados y los otros dos no no avancen regresen a su punto para poder mantener su energía o su vida y aunque tengan o sufran ataque no van a perder tanto y van a poder defender pidan ayuda con los botones cuando quieran defender y estén solos porque si no es muy poco probable que les quiten el área que los eliminen y ellos anoten puntos sin logran mantener ese ritmo de eliminarlos y anotar eliminarlos y anotar va a ser más fácil y se van a desesperar no van a lograr revolucionar no van a lograr anotar y va a pasar lo que pasó en esta partida bueno espero que les haya gustado esta partida en el cual clasifique al siguiente nivel yo soy el legal vez 33 no olviden comentar y suscribirse y compartir los vídeos nos vemos a la próxima arroz arroz